Hola, buenos días, soy Ángel Steven, alumno del Colegio de Ciudad de los Muchachos. Hoy voy a presentar Lope Colás. Lope Colás es una herramienta que facilita la creación de colás de forma gratuita, sin registrarse y online. Vamos a la web, si queréis entrar. Para, como veis, es sencillo, lo único que está en inglés, pero se entiende bien, más o menos. Si le damos a Make Your Viewer, seleccionamos las fotos que podríamos añadir, dándole a la foto. Podemos elegirlas de internet, de aquí mismo, pero yo las voy a coger de aquí mismo. Y luego le damos a Lope. Nos aparecen todas las fotos, si las cogemos, las podemos colocar como queramos, las podemos girar. Aquí añadimos más fotos, con esto es para mezclarlo, o sea, las mezclamos. Con Sizing lo que hacemos esto es para ponerlo de forma como de retrato o paisaje, pero como... Lo chulo del programa es que puedes mover las fotos por donde tú quieras, así que esto lo dejamos en automático porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es moverlas o elegir alguna forma que nos guste. Podemos elegir más o menos fotos. Y este es el espacio que habrá entre cada foto. En Black Brown podemos elegir un fondo. El borde. El borde. El borde de la foto. Vamos a cortarla. Lo he estado. Así que no, no sé por qué es. Tiene que ser como rotación para girarlas otra vez porque, como veis, no hace ningún cambio. Y en 3S, pues eliminamos la configuración que habíamos hecho. En la parte de arriba podemos elegir la forma que queramos de nuestro collage. Por ejemplo, por ejemplo, un Minion. Como hay pocas fotos, el Minion, pues, como veis, se aprecia. Así que lo que hacemos es, en el sizing, ponemos más fotos, 200 fotos. Lo que hace es repetirse la foto. Y ahora nos saldrá el Minion mejor forma. Como veis mucho. Aquí tenemos, aquí tenemos un montón de ejemplos para ponerlo. Aquí tenemos más. Podemos poner un texto, pues no lo ponemos luego. Y nos aprecia la foto. Podemos dibujar de forma. Así. De esa excepción. O ponerlo en forma de un collage normal de corta rechazo. Y con Photoshop. Y con Photoshop. O lo colocamos como queramos. Le podemos poner un borde. O simplemente un. Para guardarlo. Lo damos a save. Escribimos nuestro nombre. De la foto. Y escribimos. Lo podemos poner como público. O privado. Si tenemos. Si nos hacemos la cuenta. Más gente puede ver nuestras fotos. Pero como en este caso no me la he hecho. Me da igual como ponerlo. Porque solamente la voy a dejar para mí. Y en el caso de que nos hagamos la cuenta. Podemos ver los ejemplos de. Las fotos de todos los demás. Tenemos visitas. Están más populares. Bueno. Y las recientes. Y aquí aparecería la nuestra. Pero como yo no la he subido. Porque no me he hecho la cuenta. No nos aparece. Aquí no las descargamos. Como esta es la versión libre. Es de bajar la solución. Pero si tuviésemos la Pro. Podríamos elegir la calidad de la foto. La descargamos. La descargamos. Y ya no. Eso es todo. Gracias. Gracias.